Soy Delfina Carbonell, reina del departamento de Luján de Cuyo. Tengo 19 años, estudio arquitectura, estudio inglés, tengo un emprendimiento de pastelería y juego al hockey. Siempre me gusta la arquitectura, desde muy chiquita supe que iba a estudiar eso y tengo mi familia casi todos arquitectos. Decidí presentarme porque primero me encanta la vendimia, la vivo desde muy chiquita como espectadora y a representar a Luján porque mi familia, bisabuelos, abuelos, etc. son todos de Luján, así que sentí que de alguna forma cómo le podía devolver algo al pueblo, así que pensé que este podía ser un buen lugar y tuve suerte. Mi proyecto se basa en reconstruir un espacio público con el fin de crear una plaza exclusiva para niños con discapacidad. En Luján, por ejemplo, hay muchas plazas que tienen juegos adaptados, pero no hay un espacio solamente para eso, solamente dedicado y exclusivo para eso. Así que mi idea es crear un espacio totalmente adaptado para niños con discapacidad. Me encantaría ser reina nacional de la vendimia. Para mí sería un gran orgullo, así que siento que también es otro lugar de los que se puede ayudar, bueno, estando desde otro lugar, capaz aportando más ideas, más ayuda, así que me encantaría poder serlo. No, Luján es un departamento sumamente completo, creo que tiene un gran potencial. Desde lo que vos necesites podés encontrar, no sé, hay de todo. Realmente ha mejorado muchísimo, todos los días se trabaja aún más para poder seguir mejorando, así que creo que es uno de los mejores departamentos de Mendoza.